A ver, para nosotros es importante tener una buena imagen, obviamente, tener una buena participación, apoyar, ser buenos anfitriones. Y bueno, lo que nosotros queremos a través de esta entrevista es conocer algunas características de lo que se ha ido trabajando durante mucho tiempo. El 2014 recordábamos y decíamos, sí, Cochabamba va a ser escenario de los Juegos Suramericanos, Cochabamba 2018 nos parecía lejano. Para ello había que presentar y tener ciertas características, me refiero desde los mismos espacios para los deportistas, para las disciplinas, los deportes que se vayan a presentar y contar con las características, repito, y los requisitos que se necesita para ser un buen anfitrión y además sede de estos Juegos Suramericanos. Los más importantes en la región, obviamente. Y bueno, a partir de ello se han realizado inspecciones y Bolivia está lista para recibir, Cochabamba está lista para recibir a los Juegos Suramericanos. Por ello hoy está con nosotros Vladimir Sánchez, director ejecutivo del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, FPSI, porque vamos a hablar de una de las entregas que veíamos hace días nada más, más importantes. Entonces, de los escenarios, de la infraestructura y de algunos de los proyectos más importantes para este evento. Don Vladimir, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Muchas gracias por invitarnos. Y estamos prestos a informar del trabajo que se está haciendo. Yo lo que puedo decir con mucha certeza es que se ha trabajado muchísimo. Hoy se está viendo ya los resultados. Se ha trabajado en 42 escenarios donde se va a competir y 42 que son los escenarios, pasares deportivas donde se va a entrenar. Estamos hablando de 84 lugares donde se va a competir y se va a entrenar. Yo le iba a decir que eran los mismos. ¿Son diferentes? Son diferentes. Son diferentes. Así dicen las reglas, son las disposiciones. Son diferentes. Muy bien. Estábamos en condiciones cuando se venía la noticia, perdónenme que lo corte, pero por la inquietud, cuando hace cuatro años se decía, vamos a hacer, ¿cuál era el escenario? A ver, una de las características que tiene el gobierno del Estado plurinacional es planificar. Se planifica, se toma una decisión y esta ya se convierte en una política del Estado. Y dentro de las políticas está precisamente el fomento del deporte. El deporte es integración, el deporte es salud, el deporte es medicina, el deporte es muchas cosas. Forja mucho el carácter. Desarrolla aptitudes que normalmente en forma cotidiana no se las implementa. Por eso es de que se ha definido. No hay buenos deportistas si no hay una buena alimentación. Por tanto, estas políticas de fomento al deporte están también articuladas a las políticas de seguridad y soberanía alimentaria que está desarrollando el gobierno del Estado plurinacional. Es en este contexto que se tomó el presidente o tomó la decisión de que se realicen los onceavos Juegos Sudamericanos en la ciudad de Cochabamba, en el departamento de Cochabamba, solo en el departamento de Cochabamba, y se ha hecho un esfuerzo muy importante. Y esos esfuerzos los estamos cosechando hoy como infraestructura y estoy convencido de que nuestros deportistas se han preparado muy bien. Hay muchos que están, diríamos, en un nivel competitivo muy alto y que nos van a sorprender con varias medallas de oro, plata y bronce. Más de 600 deportistas bolivianos en 34 o 38 deportes que tienen. ¿Qué significa? O sea, ¿qué ha significado tener una vía deportiva? Porque no se tenía esta infraestructura o si se la tenía. No. Para nada. A ver, esto se ha traído nosotros. Hemos trabajado en el FPC, hemos trabajado directamente con el Ministerio de Deporte. Hemos estado supervisando estas tareas de una parte, diríamos, de la vía deportiva. La vía deportiva, en este momento, es el corazón de estos Juegos. ¿Y por qué es el corazón? Porque los deportistas que están llegando se están alojando en las viviendas para deportistas. Y se van a alojar más de 4 mil deportistas. La vía, o sea, este componente, la vivienda deportiva, está compuesto por 14 bloques de 12 pisos. Estamos hablando de 672 departamentos. ¿Puede permitir para mostrarle? Sé que tenemos apoyo, sin embargo, la ubicación para que usted me vaya señalando. Estamos en la tamborada. Estos son los 14 bloques que están, ¿no es cierto?, que van a albergar a 4 mil deportistas. Ahí estamos. Y los otros escenarios. Sí. Luego tenemos la otra parte que es directamente relacionada con el área de deporte. Acá tenemos, ¿no es cierto?, como el bloque más grande, el velódromo. El velódromo es un velódromo de ciclismo. Tiene todas las condiciones técnicas. Para poder construir se han traído expertos internacionales, han estado trabajando mexicanos. Tiene 250 metros de radio. Y pueden desarrollar velocidades hasta de 85 kilómetros por hora. Este velódromo cuenta también con mil butacas. O sea, uno puede ir cómodamente sentado y ver el espectáculo. Además, cuentan con los camarinos necesarios. Cuenta con los depósitos para que los ciclistas puedan dejar sus bicicletas, las herramientas, lo que necesitan. Tiene una sala de doping para poder controlar a los deportistas. Además, porque las exigencias de la Federación Mundial de Ciclismo es de que exista una entrada para una ambulancia en caso de algún accidente. Se necesita. Se cuenta, se cuenta, se cuenta con eso. Y podríamos decir de que este velódromo de ciclismo es uno de los mejores que hay en Latinoamérica. Y no exagero, no exagero. Hemos tenido visitas, visitas de algunos dirigentes de la Federación de Ciclismo, de esta disciplina. Algunos representantes de campeones mundiales y recordistas. Para ver la construcción y en qué características tiene el velódromo. Y por supuesto, han tenido que medir la altura, clima, aire, etc. Y nos han manifestado de que van a venir y que van a estar viendo estas competencias. Y a la vez, muchos de ellos van a venir a Cochabamba para poder batir o intentar batir récords. Creemos que el velódromo de Cochabamba puede ser un escenario donde se batan muchos récords en velódromo. El otro componente importante que tenemos es el hotel. Está muy cerca al velódromo, ¿no? Sí, está muy cerca al velódromo. Y tiene una capacidad para unas 450 personas. Estamos hablando de unas 250 habitaciones. Y se ha distribuido de tal forma que una parte puede ser ocupados por personas de discapacidad. En general está pensado, diríamos, toda la Villa Olímpica y los escenarios que se han construido con esa mirada. Pero este hotel no es un hotel clásico y eso es importante relevar. ¿Por qué no es un hotel clásico? Porque este hotel está diseñado para una villa deportiva, para un centro deportivo. Además de tener las comodidades de un hotel que conocemos, que todos conocemos. Es exclusivamente para deportes. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene un gimnasio que tiene todos los aparatos. Para todas, o sea, para todas las disciplinas. Tiene una piscina semicongelada, o sea, muy fría. ¿Por qué? Porque los deportistas ahora, ¿qué hacen? Una vez que compiten, para relajarse, entran a estas piscinas. Tiene un sauna, tiene un comedor, por supuesto. Y en el caso de que vaya a una delegación y quiera preparar sus propios alimentos, para sus deportistas, lo puede hacer. Tiene las condiciones. Tiene todas las condiciones. Aparte del velódromo, el hotel con estas características, el polideportivo también tiene. Sí, el polideportivo tiene dos módulos. El módulo más grande es para que puedan practicar deportes como futsal, básquet, voleibol. Y la otra parte está pensada para lo que podríamos llamar deportes de salón. Pinpón, billar, ajedrez. En estas competencias del onceavo campeonato sudamericano, se va a utilizar como un comedor. Porque ya hay otros centros donde se va a competir en esto. En este comedor, los cuatro mil comensales, los cuatro mil deportistas que están viniendo a competir, van a alimentarse acá. Por tanto, decía que la Villa Deportiva Sudamericana se ha convertido en el corazón de toda la competencia. Porque aquí están todos los atletas. Eso le iba a decir. Ahí duermen. Tienen los comedores. Ahí tienen la comida, la comida especial que necesitan los deportistas. Van a entrenar, los espacios para la competencia. ¿Cuánto de inversión para este tipo de infraestructura? Obviamente, decía, las mejores profesionales han estado, le han hecho la supervisión. ¿Por qué esto se queda para los deportistas? Sí. A ver, la vivienda de los deportistas está pensado, y así se trabaja en todos los países, en eventos deportivos, que una vez que concluye estas, se van a transformar. Y el Estado, el presidente Evo, este trabajo lo ha hecho el Ministerio de Obras Públicas con la Agencia de Viviendas. Para que pasen a ser viviendas más adelante. Son viviendas sociales, y una vez que concluya el campeonato, entonces van a dar a las personas que cumplan con los requisitos para poder acceder a este tipo de viviendas y pagar, porque los precios de las viviendas sociales son mucho más bajos. Tiene una inversión de 250 millones de bolivianos. El otro bloque, que está conformado por el velódromo, hotel polideportivo y la pista atlética, es una inversión de 128 millones de bolivianos. Ahora, otro, no te expliqué, de que la pista atlética es una pista de tartán, que tiene todas las condiciones para que se pueda ir a competir. La que no tenemos aquí, desde hace tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, de que acá se puede correr 100 metros, 200, 400, 800, 1500, salto largo, triple salto, se puede también, se puede salto alto. Y cuenta con graderías para mil personas, tiene una sala VIP y un área muy cómoda para los periodistas y para la televisión. Esto está pensado una vez que termine, o sea, la Villa Deportiva está pensado que se va a transformar en un centro de alto rendimiento. Lo va a manejar directamente el Ministerio de Deportes. ¿Por qué? ¿Por qué se va a convertir? Porque tiene todas las condiciones. Tiene un hotel donde se pueden alojar cómodamente, no necesitan salir, se tienen alimentar, tienen un gimnasio, pueden venir. Por ejemplo, la selección boliviana quiere tener un centro de alto rendimiento, puede venir tranquilamente a trabajar. Porque la pista atlética también cuenta con una cancha de fútbol reglamentaria, con pasto natural y también tiene riego por aspersión. Yo quiero agradecerle por habernos acompañado. La verdad era importante conocer los detalles. Lo vamos a ver en unos días más, esto lleno de deportistas en ejecución. Y sí, era importante, le decía don Blavir, conocer las características. Siempre bienvenido a Villala. Ha sido un gusto que nos pueda explicar así con detalle la inversión. Y bueno, lo que necesitamos ahora es aprovechar porque estos escenarios se quedan para nosotros. Bien, muchas gracias Gabriela por la invitación. A Villala también. Y estamos a sus órdenes. Siempre bienvenido. Bien, muchas gracias. Vamos a nuestra primera pausa y retornamos con más.